porque ver sus judíos ay me encanta bueno yo empiezo y tranquilo que soy yo contiene con mi de la futurista ni siquiera bueno veré otro vídeo y como mi que eres futurista veré juguetes de tory story porque si juguetes de tory story 4 y funcionó mh 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 mh. compañero científico qué tal amigos mi nombre es apoteito y al día de hoy le echaremos un visto con el paquete de behelps y boyle y lo pondré en pausa ¿qué mh 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 que ¿qué está pasando allá? No veo por el sol, pero si es de noche, estúpido. Ya cállate. ¡Llévenselo! ¡No, no, no, no! Ya se lo llevaron. ¿Es vos con Forky y Slinky? ¡No puede ser! ¡Es Sonic! ¿Sonic, me ayudas? ¿Por qué no? Espera, ¿qué me vas a hacer? Algo que no te dolerá. Un trato es un trato, así que dame mi chile y dos. Ok, toma. ¡Gracias! ¿Forky? Sí, ¿me puedes explicar lo que pasó con el último video? Pasé 7 meses de tú versus yo, o sea, Forky versus Cutty. Bueno, pues, ahora nos vamos a meter a la imaginación de Forky. ¡Yay! Te ocuparé como techo. No. ¡Aaah! Bueno. ¡Espera! ¡Ay! Lo siento vos. No importa. Pero luego te romperé el cuello. ¿De eso qué importa? ¡Ven, maldito! ¡Ven acá, maldito cuchador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Cómo sabré esto? ¿Por qué soy tan inútil? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Soy inteligente! Pero muy inteligente No eres inteligente Ahora, te tengo que cuidar porque como siempre Eres el juguete preferido de Bonnie Pero, ¿no te fuiste? Eso fue un spoiler Espera El sombrero Perfecto Ok Yo me fui con Betty, pero volví Porque sabía que te ibas a volver A que A volver a la basura Y también peinate ¿Qué? Es solo un decir Ay, como te suelto Ay, bueno Pues porque no hay que ser el juguete preferido Porque fuiste hecho Soy inteligente Soy inteligente Soy inteligente Te, 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 te Te, te, te Y por qué gana Por 5 minutos antes Y fuiste hecho Con basura Así que oye ¿Qué coño hace?